Reapareció alguien que andaba, no sabemos bien dónde, que es Matías Moga. La apareció, la apareció en sus redes sociales. ¿Y con la misma cara? Tenía barbijo, así que no sabemos si tenía la misma cara, pero al contrario, él plantea esto. Mientras otros hablan, yo acá yendo a trabajar. Tranquilo, ¿no? Bueno, lo cierto es que rompió el silencio. En realidad, rompió el silencio, rompió el teclado, porque en realidad escribió un tuit. Digo, ahí está. A tres meses y medio de la muerte de mi amigo, existen estos escenarios. Un abogado como loco filtrando información falsa a la prensa y sus consecuencias. Periodistas serios chequean la data y no publican. Periodistas vagos publican sin chequear. Era uno de los tuits de Matías Morla, en otro decía esto, ¿no? Como que mientras otros hablan, él sigue trabajando. Él sigue rompiendo celulomo, está bien. Vamos a hablar con Mario Baudry, con el abogado y con el... Con el abogado loco, con él es formación. Me río por no llorar, ¿no? Decía mi abuela. No, bueno, cada uno desde su posición a... Yo mismo, y me da mucha lástima cuando siempre la culpa la tenemos los periodistas, en este caso ustedes, que siempre me han tratado correctamente, a mí, a las chicas, a todos, con mucho respeto. Y yo he tratado de manifestárselo en mi trabajo de la misma manera, siempre que he ido y ustedes me han atendido correctamente, yo he tratado de ser lo mismo. Nunca fallarles y nunca mentir. Siempre decir la verdad. Sobre todo porque en mi caso tengo una responsabilidad para con un nene de 8 años al que el día de mañana, que cuando vea estas imágenes, quiero que sepa que traté de defenderlo de la mejor manera que pude, ¿no? Mario, es muy seria la acusación que hace Matías Morla, más allá de que este fue uno de los tweets, les pega a Dalma, Janina, Claudia, le pega a todo el mundo en los tweets, Morla, pero es muy seria la acusación. Primero preguntarte, por supuesto, si vos tuviste que ver con la filtración de los audios y segundo, si vas a hacer algo para accionar en consecuencia por la acusación que está arrojando. Mirá, yo te voy a contestar con una frase de Diego, que él la usa cuando Diego estaba bien, decía, cuando estoy con gente contenta salgo de la madriguera. Si todo lo que yo hice en televisión y todas las cosas que yo cuento de la causa, que siempre las cuento yo en forma personal, yo no soy el que filtro los audios, porque ni siquiera tengo los audios donde habla él, ni nada por el estilo, y el audio que yo presenté en la justicia, que él le mandó a Verónica, no está en ningún lado, y los periodistas tienen acceso a la fiscalía y hablan muchas cosas, y de hecho los abogados nos enteramos, muchas veces por los periodistas, las cosas que pasan en la causa o cosas que van a venir que todavía no están escritos, como la Junta Médica. Nosotros nos enteramos los abogados 15 días después de que los periodistas publicaron los nombres, para que te des una idea. Pero a mí me pone contento de que el doctor Morla salió de su ostracismo, como diría Diego, salió de la madriguera, y venga y ahora le explique a los herederos dónde están todas las cosas de su papá. Me refiero a Dieguito, a las chicas... Sí, de eso igual no está hablando, de eso se está haciendo bastante el sota, como siempre. El distraído. Sí, sí, de eso no dijo nada. Pero es un inicio, está bueno eso, y con descalificarme a mí, a mí me puede acusar de muchas cosas, yo se los dije en un programa, creo en el segundo programa, digo, mirá, cuando vos te peleás con gente que tiene poder y plata, y se maneja de mala manera, y del otro lado tenés la justicia, o sea, tenés la verdad, y no tenemos la plata, porque Dieguito no tiene la plata para combatir estas cosas, lo único que hace la diferencia son jueces buenos, las instituciones buenas y los periodistas. Cuando los periodistas logran decirle a la gente la verdad, entonces la sociedad ya, al tomar conocimiento, es muy difícil después tergiversar la justicia. La justicia va a hablar, y de hecho está hablando, y ustedes lo están viendo en las cosas que se están haciendo, y lo que va a pasar después de la Junta Médica. Con lo cual, para mí es muy importante, yo no lo tomo, imaginate a nivel personal, me pone alegre saber que todas las cosas que yo estoy haciendo, él las pone en cabeza personal mía, pero el equipo de abogados es grande, si trabajamos incluso con los abogados de las chicas, ustedes vieron que sacamos la sucesión en tres meses, se hacen muchas cosas en conjunto, hay algunas diferencias familiares también, pero ojalá el doctor Morla vaya, se presente en tribunales y explique dónde están las cosas de Diego. Mario, así como Morla habló y habló de todos, también las chicas hablaron en relación a Verónica Ojeda, ¿qué tienen ustedes para decir con respecto a esos tuits que también fueron fuertes? Mirá, yo te voy a contestar como contesto siempre, y porque trato de ser prudente, yo soy una persona que creo, en base a todo lo que he vivido en mi vida, que las relaciones de padres e hijos, de marido con esposas, en este caso de Diego con sus hermanas, o la relación de Verónica con las hijas de Diego, es un tema familiar del que yo no puedo opinar, porque las cuestiones de familia se resuelven en familia, a mí me gustaría en lo personal que estén todos juntos peleando por las mismas cosas, como hacemos muchos de los abogados que estamos en la causa, y tratando de tirar todos para adelante, evidentemente debe haber algunas cosas que ellos se enojan y las hacen públicas, pero cosas de las que yo no voy a opinar, porque creo que no me corresponde. ¿Y esas cosas en privado también las reclamaron las chicas? ¿Esas cosas que lo hacen públicas también en privado se las han reclamado a Verónica? No, yo tengo WhatsApp y tengo chat, y no son los que se publican en los Twitter, son distintos. En otros términos y en otras condiciones, y donde hablan cosas de familia, que yo no voy a comentar porque no es mi función, nunca lo hice, nunca lo voy a hacer. Además, cuando yo veo las cosas que Morla dice de las chicas, y cómo las trata, y a Claudia, si bien yo no las conozco, la he visto muy poco, a Claudia no la conozco directamente, me da tristeza y me da pena, yo preferiría que el doctor Morla la llamara y le dijera mirá esto de tu papá, lo que es un hombre de bien, que administró tantos años el patrimonio de Diego, sería mucho mejor que vaya y le explique por qué tenía contratados los médicos que estaban contratados, por qué no le dieron la asistencia a Diego que necesitaba, y dónde está el dinero que supuestamente él mismo decía que tenía hoteles, fábricas de pastas, que lo iba a dejar parado sus hijos de por vida, bueno, en la sucesión a ustedes le consta, porque ya han visto mucha documentación, que eso no está. La gente de bien va y da explicaciones, o sea que si todo lo que yo hice sirve, para que el doctor Morla salga a la luz y empiece a contar, y va a la justicia y presenta todos los papeles, bienvenido sea, si él me critica por hacer esas cosas, yo estoy dispuesto a aceptar que me critique con tal de que vaya y le explique a los hijos de... Ah, lo que tiene que hacer. Pero le hago una pregunta previa, porque Morla en sus tweets no da ningún nombre propio, no habla de nadie, ¿por qué usted está tan seguro que se está refiriendo a usted? ¿Tuvieron algún altercado privado que le hace pensar que estos tweets él los dice contra usted? Te cuento, Mauricio de Alessandro recién salió en otro programa, en dos programas más, diciendo que no se refería a mí. ¿Y a quién? Claro, por eso le pregunto, ¿y a quién cree usted que se están refiriendo? ¿O usted está seguro que es contra usted? No, no, yo no estoy seguro que es contra mí, yo no tengo ninguna causa por corrupción y nunca la tuve. Así que imaginate que yo las cosas que he tenido las he tenido por periodista, como tienen ustedes que te llegan las cartas de documento por las notas que firmás y escribís, y las investigaciones periodísticas, pero nunca por corrupción. Si es algo que no es mi vida, ha sido eso. Tengo por ahí muchos defectos, pero no eso, pero el doctor Alessandro lo vi recién en dos programas diciendo que no se refería a mí. ¿Y a quién entonces? Bueno, menos mal. A los abogados en la causa, que no sé quiénes son, pero igual, si él se refiriera a mí, y yo lo tomo porque soy el único que pone la cara, el único que sale en los medios, porque así lo acordamos entre todos los abogados que estamos en la sucesión en la causa penal, a mí me pone bien que esto haya servido para que él empiece a explicar las cosas. Nosotros necesitamos una explicación, y si él la da y todo lo que dice es correcto, está todo muy bien y el tema termina. El problema es que nunca presenta los papeles y nunca da explicaciones. Baudi, quiero... Yo no creo que las chicas busquen otra cosa más que la verdad y las explicaciones de las cosas que tenía su papá. Recién decía que los chats y los whatsapp dentro de la familia, dentro de los herederos de Maradona, son en mejor tono que lo que está pasando en las redes sociales. Hoy Verónica posteaba en las redes sociales un mensaje que es muy duro contra Dalma Maradona, donde decía, si alguna vez hubieras ido a cuidarlo, seguramente hablarías menos y estarías pidiendo perdón. No son solo las chicas las que están tuiteando y diciendo cosas. Sí, ustedes saben, desde el primer día yo se los dije lo que yo pienso, lo que siento con estas cosas. A mí me pone triste leer esas cosas. Yo, si bien no comparto de ningún lado ese tipo de cosas, creo que es un momento hoy donde la familia tiene que estar toda unida. Pareciera que se rompió esa unión. Eso que habían logrado realmente muy bien hasta la declaratoria de herederos, pareciera que en estos días, que después de la marcha se terminó de quebrar. No, pero te cuento, hoy a la mañana, 10 y media de la mañana, hubo una reunión de todos los abogados, incluso con Baglietto, con el administrador, y hoy salió, que ya se trabó en el Instituto de Marcas, una medida cautelar, una anotación de litis contra Zadvika, donde se anota la litis en todas las marcas que tiene Zadvika en Argentina y en el exterior, porque es contra Zadvika y Matías Morla. Con lo cual ahora, el que vaya a contratar una marca de Diego Maradona que esté a nombre de Matías Morla o de Zadvika, va a saber que al otro día va a recibir una demanda de los herederos por el uso indebido de la marca. Ah, bueno, está bien. Y en conjunto, 10 y media de la mañana, entonces vos por ahí encontrás cuestiones familiares en las que yo no participo porque no tomo esas decisiones, además de no compartirlas de ningún lado. La función nuestra es tratar de preservar las cosas. En la causa penal es avanzar para que se sepa la verdad. Y en la causa civil, saber la verdad también. Si no hay patrimonio de Diego y todo lo que se dijo estos años es una mentira, bueno, que quede claro que Diego no tenía nada. Claro. Y si hay, que sea de los hijos, como corresponde. Ahora, ¿por qué crees, Mario, que aparece Morla así casi... No sé, a mí me parece que contestar por Twitter, sea del lado que sea, digamos, no importa, es cuanto menos adolescente, ¿no? Sí. Digo, en una causa donde hay tanto dolor, además, porque es la muerte de una persona, es la pérdida de un papá. Y además aparece justo después de la marcha. Digo, ¿a qué te suena? ¿A chicana, a pinchar un poquito y volver a retirarse? No, porque él no da ningún indicio de nada. No es que dice, bueno, ya van a ver, yo presenté todo lo que hay que presentar y van a tener que callarse porque la justicia me va a dar la razón. No sale ni siquiera a defenderse, sale a atacar a otro. Digo, por eso lo siento como casi adolescente, ¿no? La pelea en esos términos. ¿Qué sé yo? Digo, cuando uno tiene la verdad, la tenés, la demostrás en la justicia y listo, y te quedás en tu casa tan tranquilo. Ahora, es como cuando la maestra te retaba a vos y vos decías, no, pero él también está charlando. Eh, pará, buchón. ¿Viste? Cuanto menos es sospechoso. Sí, lo que pasa es que yo creo que después de la movilización, todo lo que viene pasando en la causa penal, la junta médica, los testimonios, que nosotros hayamos impugnado que los hijos, porque cuando agarramos los documentos de la causa civil, de la sucesión, y se los mostramos a los herederos, que son los que saben y conocen la firma de Diego, los que ellos vivieron con él, con lo cual conocen todo, y te dicen, no, esta firma no es de mi papá, y vos presentás nueve documentos, y más de la mitad tienen firma que no son de él, y te van a empezar a investigar. Entonces yo creo que alguno se está poniendo nervioso y hace lo que puede, por lo que tiene que es agredirnos por ahí a mí o a otro abogado, o agredir a la chica, a Dalma y a Yanina, en lugar de ir a la justicia y decir, no, señor, este documento es correcto, la firma es de Diego, vean que es verdad, la documentación está acá. O sea, si se olvidó de presentar algún papel, que puede pasarlo, esa abogada nos pasa a veces, que lo presente ahora, tiene la oportunidad ahora, que salió de escondite y puede presentarse, me parece genial. Yo la verdad que me, más allá de lo triste que significa escuchar esas cosas y verlo, como lo decís vos, atacar a los medios de comunicación diciendo que ustedes tergiversan la realidad, y decir que todos estamos mintiendo, era preferible presentarlo en la justicia y después cuando tenga el papelito, se lo lleve a usted y diga, mira, esta era mi verdad y acá la justicia me dio la razón. Mucho más fácil, mucho más fácil. Bueno, Baudir y Igar, gracias por la comunicación. Muchas gracias, muy amable como siempre. Les respeto. Gracias. Gracias.